Quisiera formar un puente de cal y canto arena Adornadito de amores, un bailarista de olvido Adornadito de olvido, un bailarista de amores Cada vez que llego al puente, es donde juramos amores Cada vez que llego al puente, es donde juramos de amores Mi corazón va sangrando, solo el río contesta Ya no llores por ese amor, borrala de tu memoria ¡Jodí de mi alma! Acción de borrar pasiones, ellos te amaban con locura Acción de borrar pasiones, ellos te amaban con locura No te cruces en mi vida, ya te borres de mi mente No te cruces en mi vida, ya te borres de mi mente Zulichay, anjaduruskanki Zulichay, anjaduruskanki Muna misusisi, sin sin ya chiscaiki Muna misusisi, sin sin ya chiscaiki Guaquin guan, manita pagasa Guaquin guan, tatatami cusa Último restunguan, ya teis a rispusa Último restunguan, ya teis a rispusa ¡Jasillo lindo! Muna misusisi, sin ya chiscaiki